La Comisión Organizadora de la Segunda Vuelta al Sur 2019, que se realizará del 31 de octubre al 1 de noviembre de este 2019, atendiendo las solicitudes de los equipos nacionales, los cuales expresaron la necesidad de que se programara una contrarreloj por equipos en las actividades organizadas por la Federación Costarricense de Ciclismo. Por ello, se decidió realizar algunas modificaciones a las etapas de la vuelta. La primera se realizará el 31 de octubre entre Jacó y Ciudad Cortés, con una distancia de 159 kilómetros. La etapa 2 será el 1 de noviembre desde Ciudad Cortés hasta Ciudad Neili, comprendiendo un recorrido de 85.4 kilómetros. La etapa 3.1 y 3.2 se realizarán el 2 de noviembre. La primera será desde Ciudad Neili hasta Palmar Norte, una distancia de 76.5 kilómetros desde Palmar Norte hasta un almacén que está ubicado en el Cantón de Osa. Estamos hablando de un recorrido de 40.7 kilómetros. La etapa 4 será el 3 de noviembre entre Palmar Norte y Palmares de Pérez Celedón, con una distancia de 113.8 kilómetros. El recorrido total será de 475.4 kilómetros en cuatro días de competencia.